Multas de más de 450.000 colones para quienes no acaten orden sanitaria, no estar en las playas y penas de hasta tres años de prisión si insisten en entrar tras ser desalojados. Si bien una gran mayoría de costalicenses está acatando las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad están luchando contra unos pocos irresponsables que insisten en desacatar algunas de estas directrices sanitarias, en especial la de no ingresar a las playas. Así lo hizo ver el director general del Servicio Nacional de Guardacostas, Martín Arias, quien agradeció la actitud de la gran cantidad de personas costalicenses y extranjeras que se están quedando en casa. Sin embargo, con los que insisten en ir a respetar estas medidas, Arias fue enfático en advertirles que se les aplicará todo el peso a la ley por su actitud irresponsable. Agregó que de igual manera se procederá con quienes estén navegando con barcos o lanchas sobrecargadas de pasajeros y que sean sorprendidos por los guardacostas durante los operativos de revisión de embarcaciones. Esto es un recordatorio a todos los nacionales habitantes, extranjeros habitantes en el país, recordarles que el Servicio de Guardacostas, Servicio Nacional de Guardacostas, igual que el Ministerio de Seguridad Pública, todos los cuerpos policiales estamos integrados como un solo eje que estamos enfrentando esta emergencia nacional. Nos están dando buenos resultados, pero también tenemos la mano enérgica para controlar y sacar de las playas, en este caso turistas que no tienen por qué estar ahí, surfistas, embarcaciones saturadas de pasajeros, todos esos son temas que nos estamos sumando a la política, al esfuerzo nacional de control. Bueno, Fuerza Pública está haciendo un despliegue importante, no solo en carreteras, sino en las distintas playas y centros turísticos. En esos lugares se está trabajando de manera conjunta con el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas y además policía de fronteras. Este despliegue implica no solamente asegurar que no ingresen las personas para cumplir con las disposiciones sanitarias, sino que tenemos que seguir cumpliendo con todas las otras disposiciones que se han emitido que tienen que ver con la verificación de locales de alcohol y algunos otros establecimientos que están sujetos a esas restricciones. En cuanto a las consecuencias legales que podrían tener quienes se han encontrado en las playas, sobre este particular, el asesor legal de la Fuerza Pública, Juan Elnájera, explicó que la medida de no ingresar a las playas está relacionada con la disposición de no generar aglomeraciones en sitios públicos. La medida de no estar en las playas está aparejada con la medida de no generar aglomeraciones en ningún sitio público. Así las cosas tenemos que esto es un lineamiento del Ministerio de Salud que se sanciona, el incumplimiento de ese lineamiento de prevención, se sanciona con la multa establecida en la reforma que se hizo a la Ley General de Salud mediante Ley 9837, que sanciona estas conductas de incumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención con una multa de un salario base, es decir, 450.200 colones en este momento. ¿Cómo se aplica la multa? Se le notifica a la persona sobre el incumplimiento en el momento que se encuentre por parte de las autoridades policiales y es el Ministerio de Salud que cobrará esa multa, a la cual se le dará un plazo prudencial a la persona para cobrarle y en caso de que no lo pague, pues se aplicará el cobro administrativo, el cobro judicial, perdón, el cobro judicial del monto adeudado, con las consecuencias, que eso significa que tiene que pagar intereses y los honorarios en que incurra la administración para cobrar. Bueno, que la policía va a actuar conforme a los lineamientos generales que ha establecido el Ministerio de Salud, que los vamos a sacar y que además les vamos a notificar para que tengan que pagar esa multa, como les dije anteriormente. El abogado policial agregó que el incumplimiento de esta norma está contenida en la Ley General de Salud.